Esta mañana se ha celebrado la primera jornada Europa Next 50 para hablar sobre el sector exterior como palanca de la reactivación económica. La Secretaría de Estado de Comercio ha inaugurado el evento. Tenemos que hacer de la internacionalización una política de Estado y esto supone hacer de la internacionalización una política de consenso entre el sector público, el sector privado, entre todas las administraciones. Y, por tanto, propiciar un marco de largo plazo en el que coordinar las políticas que impactan de una u otra forma en la competitividad del sector exterior de España. Mucho más que la política comercial, todas aquellas políticas que pueden afectar al mismo, diseñar la política comercial y adaptar los instrumentos. Y crear también instrumentos nuevos para responder a las necesidades de las empresas que apuesten por los mercados internacionales. Y todo ello con la idea de que los indudables beneficios que se derivan de la apertura económica y de una política comercial basada en reglas transparentes y justas lleguen a todos los agentes económicos. Se llevaron a cabo mesas de debate muy interesantes donde se habló de promoción exterior, así como de transición energética o turismo. Es decir, la posición que tenemos geostratégica en España es inmejorable. Estamos en un punto equidistante entre Asia, Latinoamérica, cerca de África, que es la fábrica del futuro. Y en este momento hay un montón de marketplaces asiáticos que están buscando en España o en Europa un posicionamiento para poder consolidar mercancías que luego van a otros países del mundo, especialmente a Latinoamérica. España es el sitio perfecto para que se produzca esa consolidación y eso significaría que nuestro país se convirtiera en un hub logístico mundial. Y la verdad es que en ese foco 2050 vamos a hablar seguramente de más autopistas. Estoy convencido. Yo creo que es decir, o más carriles en la autopista o a lo mejor ya no hay carreteras. Seguramente no, lo que tenemos que tener es, primero, yo creo que convertir de alguna forma la energía también en el motor económico español. Yo creo que hay ingenierías, empresas, yo dirigimos la asociación de empresas de servicios energéticos que además trabajan a nivel nacional y a nivel internacional. Tenemos un gran conocimiento, pongámoslo en valor, por supuesto. Yo creo que tenemos un gran reto por delante en los próximos años. El sector lo está pidiendo. Convertamos el sector energético en ese motor económico porque, insisto, viendo un poco ese objetivo 2050, cambio climático implica muchas cosas y no solo tiene que ver con el tema energético, sino de salud, en fin, todo este contexto que tenemos todos. Y, por supuesto, se habló de economía y de la modernización de los instrumentos financieros. La capacidad que tenemos como instrumento, somos un instrumento, nosotros no financiamos, aseguramos riesgos y, por lo tanto, nos apoyamos en la financiación privada. Y, por lo tanto, yo creo que somos un elemento clave para hacer esta traducción entre los planes, las hojas de ruta un poco más elevadas y lo que necesitan las empresas en un plano mucho más concreto. Yo creo que ahí nosotros tenemos una relevancia que tenemos que saber aprovechar. Se han tocado temas como la importancia de las pymes, la transición energética, la sostenibilidad, la competitividad de nuestras empresas, el level playing field en los mercados internacionales. Bueno, pues yo creo que en todos esos temas, desde CESTE tenemos algo que decir, yo creo que lo tenemos diagnosticado, que es la modernización de los instrumentos. Bueno, pues yo creo que la modernización de los instrumentos es ser capaces de ir adaptando los instrumentos a las necesidades que van surgiendo en cada momento. Y yo creo que nosotros ahí, como este mecanismo de traducción, digamos, entre los planes más elevados y los planes más concretos, estamos y nos obsesiona el estar atentos a lo que necesitan los bancos, que son los que van a ser capaces de movilizar este capital y estas inversiones en los sectores claves y en nuestras empresas para favorecer también esta transición energética sostenible, esta necesidad de las pymes de acceder a otras cosas. Con lo cual, yo creo que somos un instrumento, somos un buen ejemplo de cooperación público-privada. Durante la jornada destacaron que la economía española se encuentra en vías de recuperación, aunque no está exenta de riesgos e incertidumbres, y que la internacionalización es ya un factor estructural. Durante la jornada destacaron que la economía española se encuentra en vías de acceder a las pymes de acceder a las pymes.